¡Estupendo! ¡Eh! ¿Qué está haciendo ese normobot? ¡Corred! ¡Avejas! Si yo fuese abeja, haría lo mismo. ¡No puedo! ¡Avejas! ¡Oh! ¡Vamos a caer! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¿Cómo subimos por este conducto? ¡Hola, chicos! Necesitáis un equipo de escalada, ¿no? ¿Puedo recomendarte un artilugio de la resistencia? ¿El guante ninja escala paredes? También podemos introducir mejoras. ¡Qué buena idea, Isabela! ¿En serio? ¡Gracias, Phineas! ¿Y por qué me ruborizo? Deberíamos dividirnos. Eso es justo lo que necesitamos. Muy bien, es tu turno. Ya tenéis las piezas. Ahora, volved con el plano y acabad vuestro invento. ¡Gracias! 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 Con el guante ninja puedes pegarte a las paredes Pero no en todas, pruébalo en esa Ahora salta a la siguiente pared ¿Puedo ver vuestros papeles? Objeto de coleccionista No podemos seguir aquí mucho tiempo Hemos encontrado el vórtice Este añade más potencia al rayo antigravedad ¡Suscríbete al canal! Esto ya es demasiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos globos no se regeneran ¡Tienes que proteger todos los que puedas! Mayor y mejor Pero no más seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Una bola explosiva! Eso es Bien 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 ¡Grande! ¡Bola múltiple! ¡Eso es! ¡Bola múltiple! Ya está. Podemos saltar a la siguiente dimensión. ¡Que se pudra! Ya he aguantado suficientes chirriditos de globos. Venga, volvamos al sitio del globo. ¿Alguien se viene? Un momento, ¿cómo es que soy el único que está en blanco y negro? ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! Gracias.